¡Vamos a sentarnos! Mira, estaba hablando con la muchacha que tienes que devolver la prenda porque eso todavía no ha pagado, hijo. No, pero ella me la prestó. Es prestada, eso hay que devolverla. Yo la devuelvo, claro. Bueno, deja que caliente para que yo pueda ver. Mira, si puedes venir un poquito más al frente. No, no, no es de frente. Saludos, Alma, y saludos a todos los consumidores. Ya está calentando. Te habla el secretario del Paco. Estoy aquí. Feliz día del amor, feliz día de la amistad. Se entró por ahí. Saludos, oye, y siempre te veo. Mire, secretario, usted entró y ni siquiera me saludó. Feliz día del amor y la amistad. Un beso. Para ti. Fíjate, de lo que te iba a comentar es que estoy con chocala ahí. Chocala ahí. Un abrazo. Un abrazo. Estoy revisando todos los artículos de San Valentín. ¿Y en el peinón? En la tienda. En la tienda. Están dando todas esas ofertas que ofrecieron. Ayer fui a la joyería, precisamente. Ah, mira. Precisamente a la joyería y revisé las cadenas. Ay, qué linda, mírala. Mira qué linda. Yo revisé las cadenas, revisé las pulseras y revisé el aro. ¿Verdad? ¿Verdad? El aro que ponían en el chopper fuera el aro que estaban vendiendo era totalmente diferente. Él les pedía toda esa clase de multas. Ay, qué sé. A todo que salía yo decía, enséñame el aro. Y si no era el mismo que aparecía en el chopper, entonces ahí mismo lo pasaba. ¿Qué descubrió el secretario? Bueno, estaban engañando a nuestra gente, ofreciendo una cosa que no estaba en el chopper. Allí mismo lo multé, le di esa clase de multa, pero que, bueno, les tuvo que haber dolido. Yo me curé. ¿Cuánto fue la multa? 25.000 cañas. Ay, claro que sí. Bueno, y le cerré la joyería. Allí se quejaron, lloraron, pero dije, bueno. ¿Le cerró la joyería? Te duele, ¿verdad? Pero, claro, a cualquiera, quedarse sin trabajo, imagínese. Te duele, pues revísate el aro entonces, pero no me puede vender el que no es el que no es, el que está en el chopper. Así que, ahí está. Ok, bueno, ¿qué más nos tiene, secretario, en el día de hoy? Que la gente está muy pendiente de toda la información que usted tiene que ver. Bueno, claro, sí, también es un día donde muchas personas, aquellos dos van a ir al restaurante. Tienen que tener mucho cuidado. Precisamente. Sorpresas se llevaron, los que me tienen, estuve allí, para los que, mira, tienen que cumplir con la oferta de enamorados. Allá había una oferta de pernil delantero. Pero eso es de Navidad. Pero todavía hay muchas personas que ofrecen las comidas de navidad, pasteles, lechón, pedí delantero, entonces te daban el trasero. No, la cuestión era que... ¿Cómo es? ¿Lo sabe lo que hice? Entonces, cerré también y me he curado, le di esa clase de multa que... También, ¿de cuánto? Que todavía les duele. ¿De cuánto? O de 25 mil también, que yo recuerdo. Ay, 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 Dios mío, es que me molesta, me molesta, me molesta que engañen a la gente. Es que molesta a muchas personas que engañen a la gente. Ahora, te traigo algo que no había traído, es que tengo una entrevista con un empleado de un... Ajá. Cinco letras. ¿Cinco letras? Que me está denunciando con unas irregularidades, es un empleado de Cinco Letras. ¿De Cinco Letras? Bueno, de... ¿Qué es eso? Cinco letras es de un motel. Motel. Que los tengo también bien vinilados para hoy, de la entrevista, y vean, oye, porque hasta las cámaras de video que hemos metido los moteles, para que él comente también... ¿Cómo? Pero, ¿esto es una cosa privada? ¿No se pueden tener cámaras dentro de la habitación? Mira, 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 eso, mira. Ahí está, tú ves. Siempre verificamos que... Ah, porque están arreglando. No, no, están arreglando, estamos poniendo cámaras. Ah, ustedes están poniendo... Estamos instalando cámaras. Sí. Pero es que esto es privado, es una habitación. Bueno, para que no hagan trampa, entiendes. ¿Trampa de qué? ¿Cómo uno puede hacer trampa en un cuarto? Ya me dieron la queja, él ya me llamó y me dijo, chequéalo, inclusive, tengo aquí un empleado... Un empleado aquí, le hemos cambiado la voz. Ajá. ¿Aquí hay máquina de eso? Sí. ¿De cambiar la voz? Yo no sé. Yo no sé, usted no pidió nada de eso con tiempo. Sí, se la cambiamos, ¿sabe? Tranquilo. Eso está cambiado y no vamos a revelar su identidad. Ok. Bueno. ¿Y qué tiene esta persona que decir? Entrevístalo entonces. Bueno, saludo, ¿cómo lo puedo ayudar? Saludo. Saludo, este... ¿Cómo le puedo llamar a usted? Si quiere me puede decir, no sé, jabón chiquito. Bueno, lo vamos a conocer entonces como jabón chiquito. ¿Cuál es su denuncia, jabón chiquito? Pero mira, eh, 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 me cambié la voz, ¿verdad? Ah, tengo la voz cambiada. No se me entiende, ¿no? No, espera, eso no se oye igual. Se oye igual. No, yo creo que... Yo creo que no se... Sí, sí, tiene un armonizer. Gracias. Pero mira, secretario, quisiera que le metieran mano a los moteles, de verdad que le están robando al consumidor. Te cobran por ocho horas, pero a la quinta hora, qué mames, te botan. Claro, está eso. Sí, sí. Bueno, ahí yo creo que ya les cabe una multa, si es que se están cobrando más tiempo de lo debido. Entonces, aunque nadie dura tanto. Esa es la experiencia, esa es la experiencia, ¿sabes? No entiendo. A la media hora están hechas de un pie. No entiendo, no entiendo. Me perdí, me perdí. Pues que muchas veces llegan, ¿verdad? Él está pagando por ocho horas y a la quinta hora ya le dicen que tiene que dejar... Bueno, no dura ocho horas mucho tiempo. Que no, que no. Es un cuique. Sí. Hay quienes van que a la media hora. Ahora entendiste, ¿verdad? Sí, ya, ya. Ahora sí, ahora entendió. A veces media hora ya... A media hora y se van. Yo conozco a uno, yo conozco a uno que llegaron a un motel y empezaron a desintoxicar a aquellos allí. Y la muchacha sin tóxicos se tuvieron que ir a un pasona. Sí, sí. Pero cuéntame. Eso pasa. Pero mira, está pasando que no lavan las sábanas. Que no lavan las sábanas. No lavan las sábanas. Las cambian. Apaya apuntando, sí. Apunta, por favor. Si usted quiere, yo le puedo ayudar con... Las cambian cada cuatro alquilas. ¿En dónde? Aquí. ¿Las qué? No lavan las sábanas y las cambian cada cuatro alquilas. ¿Tú sabes? Cada cuatro. Después de las cuartas que las cambian. ¿Cambian? A veces pasa el día y las cambian. Ok. Entonces, si las lavan, le echan una tapita a la mitad de detergente para no gastarlo. Pero es que eso es lo que se usa en el detergente. Porque el detergente es concentrado y se usa la mitad de... Sí, pero allí no usan concentrado, usan el barato. Barato. Ahí. Es una mala idea porque te vas a chotear. Tú calla. No, yo no me estoy choteando. Tú oyes. Tú oyes. Yo estoy hablando de cómo lavar ropa. Yo estoy hablando de cómo lavar ropa. Estas cosas no se callan porque quedan chotas. A suerte que yo soy discreto. Si yo no hablaba de ella también. No, por favor, más respeto. Pues no sé qué. Pues no sé qué. No te he visto, no te he visto. Ahí les cae otra multa. Yo creo que ya tiene una... Yo estoy hablando de cómo se lava la ropa. No, no, no. No explica que te enreda. Sí. Sí. Ya tiene dos multas aquí fuerte. Pues mira, también ya nos dan jabón chiquito. El chiquitito este quedaba... ¿Cómo lo conocemos? Ya no dan jabón chiquito. ¿No lo dan ya, hermano? Sí. ¿Qué sé yo? Si encuentras uno, si encuentras uno, es usado. Si encuentras uno, es usado. Esto es grave lo que están diciendo aquí. Y las toallas no están identificadas. Ya ni las letras se le pueden leer. A veces tú la tratas de leer lo que dice... No puedes leerla. Ni siquiera... ¿Y qué es lo que dicen esas toallas? Ay, por favor. Mira, y tampoco dan ibuloto. Bueno, pues mire... ¿No están dando ibuloto? Vamos a hacer una cosa. ¿No están dando ibuloto? No dan ibuloto. Bueno, tú lo sabes. Tú lo sabes. Qué bueno, pero le han dado conmigo. De las primeras que se quejó... Digo, perdón. ¿También se quejó? Ok. ¿Algo más para concluir? ¿Qué quiera decir? Bueno, por último, no limpian. De hecho, hace como un mes que yo no mapeo. De verdad. Y los aires no enfrían, pana. Y el calor que se genera ahí es brutal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya yo tomé notas. Tengo todas las notas aquí. Gracias. ¿Qué saqué? Gracias también a... Esto no fue un examen. Usted vino aquí a declarar. Pero déjeme informarle que siéntase tranquilo. Gracias. La voz se la cambiamos. Y su identidad no se vio. Ah, caramba. Gracias, secretario. Así que... Tengo un descuento para tu próxima visita, mi amor. Ok. Gracias. Gracias, vaya bien. No se vio quién es usted, ¿sabe? Gracias, pero de verdad no... ¡Te vi! Mira qué clase bruto. Tenga, tenga, porque yo... Sabes que hoy es tu último día de trabajo allí, ¿verdad? Hoy es tu último día de trabajo allí. Muchísimas gracias, secretario. ¿Cómo no? Buen fin de semana en el día de la... Miren qué buen fin de semana. Yo tengo que ir. Buen fin de... Ella se quiere ir hoy. Que la... El tema de los moteles la pone nerviosa. La pone... Vamos con otro que le gusta cocinar dentro de los moteles también. Ay, no. El ché, Carlos, ¿no le gusta? No, 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 no. Aquí... Él no hace alito de pollo y chicharrón. Dale, dale. Vamos a hacer... Dale, Carlos.